Buenas noches, bienvenidos a la campana. Primer campanazo. Sí, la campana se ha vuelto notario de las malas acciones de los actuales mandatarios, exmandatarios y funcionarios del municipio, del departamento y del país. ¿Qué más le vamos a hacer? Pero aquí tratamos de acercarnos siempre a la verdad. Hace unas semanas, o la semana pasada más exactamente, hablé sobre las mentiras del Estado Departamental, de la gobernación que estaba interviniendo la red primaria, secundaria y terciaria de las vías del departamento, donde eso no es cierto. Pues bien, en la asamblea departamental, en la sesión de este jueves, campesinos de Guática y de Belén de Umbría venían pero berracos, protestando, porque definitivamente la red vial de este sector está en total deterioro. Imagínense ustedes que el 18 de diciembre en Guática colapsó gran parte de la vía y a hoy somos tan bellacos, tan cínicos, que decimos que todo está muy bien y no han intervenido en este sector. Es infame, gobernador, esto no se hace. Meter mentiras tarde que temprano la gente se da cuenta que definitivamente no era cierto. Acá, por lo menos en la campana, no nos arrodillamos. De pronto usted tendrá medios y lo regañará y agachan la cabeza. Acá no. Y a los mandatarios que le agachan la cabeza, tampoco. Están berracos, gobernador. Hay que trabajar más, pero con realidades y con verdades. Segundo campanazo. Yo sí le voy a pedir un favor al gobernador del Departamento de Restralda, al doctor Carlos Botero, que le baje el tema de regañar a todo el mundo. O bueno, cuando vaya a regañar es porque va a ejecutar. Pero no regaña porque simplemente las cosas son así. El alcalde de Guática salió a decir a los medios que se sentía abandonado, que no tenía ese respaldo y él salió a regañarlo. No, no. En vez de regañarlo, actúe. Invierta en el municipio, en las vías. Del municipio de Guática, de Belén de Umbría, de Marsella, de Santa Rosa, de todos los municipios del Departamento de Restralda. Yo sé que su consentida, la secretaria de Infraestructura, la doctora Patricia Villegas, pues no va a recibir ningún regaño, pero es hora. Porque están trabajando de la mano, metiendo mentiras, pero es hora de empezar a ejecutar las cosas. Entonces, la verdad, la situación es delicada, muy delicada en cuanto a este tema se refiere. Porque ya nadie puede decir nada, porque el gobernador va y lo regaña. A mí, por lo menos, no me va a regañar. Tercer campanazo. Bueno, no solamente el de Guática regañó al de Pueblo Rico, le bajó la caña porque el de Pueblo Rico había dicho que la inseguridad en dicho municipio, y el comandante del batallón, de la policía, todo el mundo se fue encima del pobre alcalde. Bajémosle al tema. El gobernador tiene un programa muy especial que se llama CRIO, donde habla maravillas y dice y expresa que este programa ha sido demasiado sensible para la comunidad, que ha caído y ha recalado muy bien. Sí, siempre y cuando se haga, pero no yendo a tomar fotos a Santa Rosa de Cabal y a mostrar una cosa que no existe. Cuando la gente se está muriendo de hambre, cuando la gente no está recibiendo ese respaldo y ustedes van y toman unas fotos, hacen un montaje y dicen que todo color de rosa. Eso no va así. Eso se llama el sector conocido como la uvecera en el municipio de Santa Rosa de Cabal. Son personas demasiado pobres, que no tienen con qué comer. Y nosotros haciendo eso no podemos ser tan insensibles, tan poco serios, tan poco respetuosos ante la gente. Eso es infame, gobernador, que sus funcionarios estén haciendo esas cosas. Sí, yo quiero una gobernación con resultados, pero no intangibles o montados. Suena en la campana, qué bien. El próximo domingo los padres de familia están en su día, nosotros los hombres. Claro que el día de la madre, eso es sagrado. El día del padre es junio y el día de la prima, cuando la gente empieza a recibir platica. No, el día del padre, felicitaciones, los regañones, esos padres tacaños, esos padres juiciosos que se preocupan por sus hijos. Qué bueno, el mío que ya no está, en su momento lo disfruté. Pero ustedes que tienen su papá, ámenlo, felicítenlo, sáquenlo a pasear, denle amor, denle cariño. Feliz día a todos los papás. Les dice la campana. No suena la campana Henry Rincón, el director de la área metropolitana, el hombre muy tieso y muy majo saca pecho, diciendo que es el mejor, con el tema de valorización, el proyecto de valorización del municipio de Dos Quebradas, engañando a todo el mundo y diciendo cosas que no van a pasar y que no van a ocurrir, donde él se autoproclamó el adalí de dicho proyecto. La verdad, la dirigencia y todos los empresarios y toda la comunidad en general del municipio industrial no están cómodos con el director del área metropolitana. Si quieres hacer campaña, pues hágala, pero hágala con las cosas bien hechas. Señor Henry Rincón, de resto, realmente poco en poco nos está muy mal rodado, allá no hay nada que decir, nada que hablar del área metropolitana. El que no está aquí es porque no suena. Hasta luego.